Las sugerencias del Che. ¿Quiénes quieren los precios? Estos son los precios de los combustibles para esta semana. La gasolina regular tiene un precio promedio de 23 pesos con 93 centavos, mientras que la premium se ubica en 25 pesos con 51 centavos. Por su parte, el diésel tiene un precio promedio de 25 pesos con 59. Esta semana, únicamente la gasolina regular contará con un incentivo fiscal de 4.2%. En cuanto al referente internacional, el precio de la mezcla se sitúa en 76 dólares con 45 centavos por barril. Esta semana, las gasolinas que registran los mayores indicadores de ganancias por litro o las mascareras son Repco, Chevron y Oxogas. Y si buscas ahorrar, quienes son aliadas de los consumidores por sus precios bajos son Repsol, Orsan y G500. Los precios para el gas esta semana son los siguientes. El cilindro tendrá un máximo de 20 pesos con 8 centavos el kilo, mientras que para los tanques estacionarios, el litro estará en 10 con 84. ¿Quiénes quieren la canasta básica? Las tiendas de autoservicio han respondido favorablemente en lo que va del año, manteniendo los precios de esta canasta hasta en menos de mil pesos. Para esta semana, los 24 productos que integran la canasta básica tienen un precio promedio de 810,92. ¡Cuida tu bolsillo! Mañana en la 360.